Voy caminando de frente, siempre con mi mente, abriendo caminos No soy monedita de oro, les mando un saludo a los que están conmigo En las buenas y en las malas, me lo han demostrado, porque son amigos La vida da muchas vueltas, soy agradecido, Dios me da cobijo Sé que a varios incomoda, verme sonreír, seguir mi camino Querían verme por los suelos, pero no pudieron truncar mi destino Nunca le corro a lo malo, siempre le hago frente y estoy preparado Las envidias van y vienen, siempre ando al millón, como perro bravo Hay cosas que nunca olvido, la vida es hermosa y me lo han demostrado Voy caminando de frente, siempre con mi mente, abriendo caminos No soy monedita de oro, les mando un saludo a los que están conmigo En las buenas y en las malas, me lo han demostrado, porque son amigos La vida da muchas vueltas, soy agradecido, Dios me da cobijo Sé que a varios incomoda, verme sonreír, seguir mi camino Querían verme por los suelos, pero no pudieron truncar mi destino Nunca le corro a lo malo, siempre le hago frente y estoy preparado Las envidias van y vienen, siempre ando al millón, como perro bravo Hay cosas que nunca olvido, la vida es hermosa y me lo han demostrado Voy caminando de frente, siempre con mi mente, abriendo caminos No soy monedita de oro, les mando un saludo a los que están conmigo En las buenas y en las malas, me lo han demostrado, porque son amigos La vida da muchas vueltas, soy agradecido, Dios me da cobijo Sé que a varios incomoda, verme sonreír, seguir mi camino Querían verme por los suelos, pero no pudieron truncar mi destino Nunca le corro a lo malo, siempre le hago frente y estoy preparado Las envidias van y vienen, siempre ando al millón, como perro bravo Hay cosas que nunca olvido, la vida es hermosa y me lo han demostrado Voy caminando de frente, siempre con mi mente, abriendo caminos No soy monedita de oro, les mando un saludo a los que están conmigo En las buenas y en las malas, me lo han demostrado, porque son amigos La vida da muchas vueltas, soy agradecido, Dios me da cobijo Sé que a varios incomoda, verme sonreír, seguir mi camino Querían verme por los suelos, pero no pudieron truncar mi destino No July, no pudieron truncar mi destino